Una habitante del sector del barrio Salesiano realiza un llamado a los entes encargados para que den solución a una problemática que se presenta por una casa abandonada, la cual se ha convertido en un foco de inseguridad para sus habitantes. Esta es una casa que lleva por ahí un año más o menos desocupada, no sé por qué le tumbaron la plancha, entonces que pasan cogidos los habitantes de la calle de venir a hacer popó y a meter vicio y a veces salen a atracar a medianoche. Según una de sus habitantes se han enviado cartas para que solucionen esta situación de forma rápida, pero no han recibido apoyo por la entidad correspondiente. Entonces nosotros ya hicimos una carta, la firmaron 15 personas del sector para que el secretario de gobierno nos ayude sobre eso, hablamos con él personalmente, él nos dijo que nos iba a ayudar, pero ya la carta hace cuatro meses la mandamos y todavía no hay respuesta. Gracias. 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 Gracias.